¿Seguro que lavas muy bien tu moto? Saber cómo hacerlo es fundamental para no dañar ninguna pieza y claro, luzca reluciente. Así que hoy te daremos 8 pasos absolutamente necesarios para dejar perfectamente limpia tu moto que parecerá recién comprada. 1. Lava tu moto en la sombra. El sol puede dañar las partes delicadas de la moto y el agua puede quedar marcada por la acción directa del sol antes del secado. 2. Prepara todo lo que necesitas. Un balde con agua tibia y jabón, guantes, desengrasante, un cepillo de púas blandas pero firmes para la limpieza de las llantas, limpiador de llantas, guante de microfibra o trapos de ese tejido para el lavado y gamusa microfibra suave para el secado posterior. 3. Aunque no hay inconveniente en utilizar agua fría, es mejor que esté tibia, ya que aumenta su efectividad en la limpieza de suciedad. Con la esponja suave o guante, trapo de microfibra, sumérgelo en el agua con jabón y comienza frotando la zona de la moto que vayas a limpiar sin ejercer presión. Una vez retirada la suciedad, rocía agua directa de una manguera o con ayuda de una cubeta. ¡Ojo! Es muy importante tapar el tubo de escape cuando vayas a lavar la moto porque si el agua entra, puede provocar una ligera corrosión con el tiempo. Del mismo modo, debes tener cuidado con la toma de aire o los componentes eléctricos más expuestos. 4. Insectos en el frontal. Existen multitud de productos que facilitan bastante la limpieza de los insectos pegados. Lo ideal es no apretar y respetar las instrucciones de aplicación del fabricante. 5. Desengrasante. Siempre dilúyelo en agua pero solo para las partes sin cromar o de metal, basculante, escapes, etc. 6. Las llantas. Es aconsejable el uso de un cepillo después del enjabonado para retirar toda la suciedad que habitualmente se incrusta en ellas. Posteriormente, sécalas a conciencia y no utilices nunca un acondicionador de neumáticos que habitualmente se usa en coches, ya que podría poner en riesgo su agarre. 7. Acabado. Existen productos como ceras para darle brillo y protección. Su aplicación es opcional, pero el resultado suele ser más que excepcional. 8. Engrase. Es imprescindible engrasar de nuevo la cadena y no verá cortada su vida útil. Para ello podemos utilizar un producto específico que la mantendrá perfectamente lubricada. Ahora ya sabes cómo lavar tu moto, cuídala y después de esta cuarentena, exprímela al máximo para sumar muchos kilómetros más. Eso sí, con todas las medidas de seguridad correspondientes.